bueno aquí queremos conocer un poquito más de su vida tengo entendido usted hace manualidades ya tengo una hecha ya tiene una hecha cuál es esa es una mamá mejor mamá sí 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 pero que ya no se lo compraron fíjese que me lo encargaron pero una amiga me lo encargó entonces trabaja lejos y entonces ella me dijo ya no pude llegar a recogerlo pero no te preocupes que yo te lo voy a comprar que eso no está perdido entonces aún no lo ha recogido pero yo sé que este tiene un precio de 45 quizás hoy que vamos a hacer solo para mostrarle a las personas sus habilidades el día de hoy vamos a regresar un mickey mouse y yo trabajo con mis moldes acá tengo de diferentes dibujos diseños pero el día de hoy vamos a realizar un mickey mouse entonces ya tengo listo acá mis moldes yo recorto mis moldes por piezas porque como es de diferente color entonces yo recorto las piezas sí 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 para avanzar así que para para no tardarnos tanto porque si llevan llevan un poquito de tiempo entonces yo ya acá ya tengo los moldes pero si de esta forma trabajo entonces lo que hago es repasar ahí trozo línea o al puro cálculo tras de línea no sos 2 no ¿Ya eres el mantieno haciendo esto? Eh, sí Hace de hoy Entregué un Se cuida El día de hoy Entregué un adorno Para un cumpleaños De un bebé Hoy está de cumpleaños Entonces yo le hice el adorno Ah, bueno Sí Bueno Bueno ¿Puedes para que le hagas ese pixel? Ay, muchísimas gracias Bueno Gracias Adiós Adiós Gracias Ya tenemos esto Gracias Sí ¿Estas son los pies? Estas son las manos Ah, las manos Sí Ya sabes, te va a la Sí De tantos que hace Sí De tantos que hago Ya hace mi Ya no me cuesta Ajá Cuando me lo inicié Sí me costó Siempre me costó Agarrar la práctica Sí, pues Pero de ahí Se me hizo fácil Entonces acá Iniciamos a armar Esos son los piecitos, ¿verdad? Sí Son los Los zapatos De No Aquí está nuestro Campeón Baker Vamos a ver y 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 si alguien quiere también traer silicón frío para apoyar a Erika también es la materia prima con la que elabora sus manualidades y con eso pues le ayuda para comprar los medicamentos de Baker y y y y y y y y vamos a ver en qué le podemos apoyar más ahí para hacer sus trabajos bonitos y 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 este dije no no me puede salir bien la cara de mickey mouse entonces mejor reimprimir la careta esta mesa de trabajo está bien o necesitar una más grande pues esta con esta he trabajado siempre o sea si a veces se me dificulta en cuestión cuando tengo que trabajar con un report porque como también trabajo con report y entonces la plancha se me queda volando ah bueno pero hay espacio para poner una aquí grande eh si si para traer una mesa grande si si hay espacio si para mejorarle su área de trabajo si si y las planchas de duro porque para bueno si si porque como trabajo con report bueno yo trabajo con todo tipo de material no solo con 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 así que con el material que que la gente desea muy bien vamos a ver si le conseguimos una mesa marcadores nuevos tijera nueva y silicón frío por pero si alguien en san lorenzo se nos acerca y nos ahora al tiempo pues ya saben pueden apoyar a erica con materia prima para el trabajo que ella realiza 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 Y ya está. Como le cambian la sonrisa a un dibujo, ¿verdad? Sí, bastante. Acá. Y acá solo... ¿Vamos a ver? Aquí está. ¿Vamos a ver? ¿Rogito? Sí. Ahí está, mire. Párenlo, quiero. ¿Ya está la seco? Yo digo que ya, solo falta el último. El último toque. ¿Es una pintura normal de dibujes? Sí, eso es maquillaje. Es para mujer. O sea, es para mujer, pero yo no uso. Pero sí compro para Miki Lujito. Y eso les da otro toquecito. Pero no importa. ¿Para maquillaje? Ajá. Ah, pero es para maquillar a Miki. Ajá, Miki. No, para maquillarme a mí. Ah, ¿le dan su buen color? Ajá. Y ahí. Levántalo. Ahí está. El Miki que Erika hizo. Excelente, se ve lindo. Yo le quiero agregar algo. ¿Me agarra el teléfono? ¿Sí? Ponga a Miki ahí. A ver si me sale a mí. No soy para hacer manuales. Agrega el teléfono. Vamos a ver si me sale. ¿Me agarra un pedacito de esto? Ajá. Quiero agregar algo para que todos vean. Al puro cálculo. Aquí estamos. Yo creo que aquí nos da. A ver si pega. Bueno, ahí está. ¿Eso es el cinco? Sí, ese es el cinco. Ya. 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 Voy a meter a hacer algo aquí. La letra debería estar más en... pero los marcadores ya no pintan bien pero los marcadores ya no pintan bien, ya vamos a comprar nuevos marcadores ahí, aquí está ¿se mira bien? sí acérquelo gracias a todas las personas que nos ayudan, estamos muy felices por ello en este momento nos encontramos en la clínica necrológica, debe ser verdad? sí, centro garba centro garba, no nos van a permitir grabar todo, pero quiero informarles que esta es la quinta terapia de laser, Baker, Baker, es que me conjunto con otro niño esta es la quinta terapia con Baker, es una estimulación en todo su sistema, en todo el cerebro para que tenga una actividad eléctrica normal, entonces aquí estamos, Baker gracias a todos los que nos apoyan este procedimiento se llama estimulación magnética transcranial así se llama muchas gracias a todos los que nos apoyan las terapias duran una hora, en esa hora hay descalzos de cinco minutos, ¿cuántos descalzos son? son dos dos ¿qué hora vas a dejar estos comentarios de la terapia? ¿cuánto terapias terminadas de baila aquí? A mí se ve que ahorita con los pies se va a tener un poquito más que acusar en el mundo. No, 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 no. Hola Baker, ¿me ves? Baker, acá Baker. Ahí está. No te atras calzando.